¡Sagitario! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de febrero. Y antes que nada, espero que te hayas portado muy bien. La abuela ha estado un poquito ausente, pero es que estoy preparándoles todo para marzo, donde ya espero tener todo un poquito más organizado. Pero de momento aquí estoy ya de regreso. Pues fíjate que este mes te vas a sentir de lo mejor. Es uno de esos meses donde se te van a estar facilitando bastante las cosas, sobre todo en el terreno profesional. No estoy diciendo con esto de que el mes vaya a ser muy fácil porque no va a ser así. Va a ser un mes de trabajo en el que, por supuesto, vas a tener que cuidar mucho los tiempos en los que tienes que descansar. Es decir, tomarte tus fines de semana para lo que son, para descansar, para relajarte y prohibido llevar trabajo a casa. La atención de Sagitario va a estar casi totalmente en el tema profesional. Si bien es cierto que sí te interesa algo relacionado con el amor este mes, pues no es tu prioridad. Y incluso la familia vas a sentir que te están hostigando demasiado, vas a sentir que te roban energía. Y esto es totalmente normal. ¿Por qué? Porque estás reacomodando tu manera de trabajar, estás reacomodando los planes y digamos que estás tomando impulso para avanzar bastante este año. Aunque acuérdate que tienes que ir paso a paso. Y te lo digo porque en cuestiones de amores, tanto solteros como casados, solteros me refiero a aquellos que tienen ya una relación, que no están casados, pero que ya andan por ahí con algo serio. O bien los que viven ya con una pareja. Hay que dedicarle tiempo a la pareja porque te van a estar, pues, culpando de que no le pones atención a la pareja, de que no te interesa la relación, de que ya no amas, de que... Pues en una palabra estás totalmente ausente. Te llegas a tu casa a comer, a dormir y ya se acabó. Y lo peor del caso es que esto no va a ser precisamente una mentira. Como ya te comentaba, vas a estar muy concentrado en el tema profesional. Y eso puede ser que estés un poquito ausente de tu pareja y de la familia. Y bueno, también de tus amigos, por raro que parezca. Hay que recordar, Sagitario, lo que yo les digo de vez en cuando aquí en el canal, porque esa no es una frase que les diga mucho, pero sí se la sé mucho. En la vida, mis angelitos, hay que trabajar para vivir, pero de ninguna manera vivir para trabajar. La vida tiene algo más que trabajo. Yo no digo que no, el trabajo es muy importante porque con él, pues, proveemos nuestra casa de alimento, pagamos facturas, necesitamos el dinero que nos da el trabajo. Pero una persona que está demasiado aburrida, una persona que no tiene, pues, digamos, una vida que salga de vez en cuando de la monotonía, es una persona que no está disfrutando la vida, únicamente va del trabajo a su casa, del trabajo a su casa. Y eso no es vida, mis ángeles. Dense la oportunidad, por favor, este mes de interactuar también con sus amigos, con la familia, de llegar a casita y preguntarle a papá, mamá o al esposo, Oye, ¿qué pasó este día? ¿Cómo estuviste? Ay, mira, te cambiaste el color del pelo. Oye, mamá, esta comida es tarditísima. No sé, mis ángeles, no hagan demasiadas distancias de la pareja o de la familia. Hay que mantener el diálogo con la familia, que se sientan queridos, que no sea que ustedes crean que ellos saben que los aman. No, hay que decirlo. Venimos de una situación bastante difícil todos. Creo que aprendimos que la vida es realmente prestada. Ahora estamos, mañana simple y sencillamente nos vamos. Y muchas veces no damos tiempo a decirte quiero o un simple gracias por todo lo que hiciste por mí. Por supuesto que muchos de mis agitarios, sobre todo los casados, tienen otras razones para no querer estar en casa. O simple y sencillamente pues ya comenzaron a contemplar el separarse. Aquí mis ángeles les hago la recomendación de siempre. Si van a tomar decisiones, asegúrense de que éstas sean con cabeza fría. Que tengan tiempo de pensar y de ver si es realmente lo que quieren. Porque muchas ocasiones nos separamos de la pareja y ya que estamos lejos descubrimos que sí amamos, que sí extrañamos y cuando queremos dar vuelta atrás ya no se puede. Lamentablemente mis angelitos nosotros nos acostumbramos a ver a nuestra pareja y decimos si me voy igual ahí va a estar cuando yo regrese. Pero no es así, ¿eh? Así que a tomar decisiones con calma y nada de andar por ahí de arrebatados. Porque fíjate que los tres signos de fuego sin excepción van a andar tremendos de sinceros diciendo las cosas como van. Y bueno, de los tres creo que tú eres el más metepata con las cosas que dices. Así es de que si vas a hablar con tu pareja, si ya de repente sientes que esta relación ya no tiene solución, hay que hacerlo cuando estés tranquilo y ya que pienses muy bien lo que vas a decir. Y esto va tanto para ellas como para ellos. No olvidemos que el año pasado fue de terror, mis ángeles, el encierro, las discusiones, la falta de dinero. Creo que a todos se nos complicó bastante la vida y sobre todo a las parejas. Vamos a dejar que este 2022 avance, que nos sintamos más relajados y cualquier decisión que me tomen en tema de matrimonios o de parejas, hay que pensarlo dos veces porque después, mis ángelitos, pueden andar bien arrepentidos. Los solteros, ustedes sí, relajaditos y felices, mis ángeles, porque este mes en general para Sagitario, tanto para casados como para solteros, va a ser un mes lleno de novedades, de oportunidades, de cosas nuevas. Van a cambiarles algunos gustos también de que de repente cosas que les gustaban mucho el año pasado, a lo mejor este año no, porque ustedes van a decidir un cambio que va a venir desde adentro. Pero la gente de Sagitario, los solteros, van a estar muy cotizados, como de costumbre. La alegría que tienen, el optimismo, por supuesto, que le encanta a la gente. Pero como ya lo comentaba, no van a andar ustedes tanto en el tema del amor. Ustedes más bien este mes van por temas profesionales, de dinero, de afianzarse dentro de lo que es su trabajo. Y esto es muy bueno. En mis ángeles vienen nuevas oportunidades, nuevas responsabilidades y, por supuesto, nuevas amistades. Aquí lo único que sí va a ser agradable es tratar de salir de la monotonía, tanto casados como solteros. Digo, nada peor que un Sagitario aburrido, porque cuando están aburridos o tienen demasiada rutina y monotonía en sus vidas, es cuando se les ocurren las geniales ideas de darle un giro a su vida y es cuando cambian pareja, se cambian de casa. Vamos a tratar de que todo sea pausadito y bien pensado. Nada de tomarme malas decisiones. Y si estás harto, si sientes que hay demasiada monotonía en tu vida, pues la decisión es tuya, Sagitario. Tú eres el dueño de esa vida y tú tienes que ver la manera de hacer que sea variada. Y, por supuesto, tanto casados como solteros, hay que darse un tiempo para preguntarse a dónde van, qué es lo que quieren hacer. ¿Están con la persona correcta? ¿Por qué están con esa persona? Y si esa persona saliera de su vida, ¿es lo que realmente quieren? ¿O será que únicamente se quieren dar un tiempo para que puedan pensar? Son cosas bien importantes para evitar que me tomes malas decisiones. Y con eso hablamos en todos los sentidos, ¿eh? Desde el ámbito laboral, el personal, el familiar. Hay que ver qué es lo que necesitas, qué es lo que tú quieres para funcionar. ¿Con qué fin? Pues para que estés seguro de cada paso que des este mes. Porque febrero, por ahí les voy a hacer un video despuesito de estos, hablando de qué va febrero en la cuestión de que es un mes de purificación. Así es de que este mes, pues muchos de nosotros lo vamos a usar para sacar lo que no nos gusta, lo que nos lastima, para decidirnos a dejar el pasado en el pasado. Y en tu caso también tienes que considerar cuáles son las cosas que necesitas. ¿Ok? Entonces ya sabes, tienes mucha tarea. Y bueno, mis agitarios, que sí van a andar en busca del amor y que no me les va a faltar, por cierto, es muy buen mes incluso para que invitan a salir a esa persona que me les quita el sueño. Pero, mis angelitos, aquí es bien importante que ustedes estén conscientísimos de que el amor no llega a domicilio. El amor nosotros tenemos que buscarlo. ¿Cómo? Pues mostrándonos, mis ángeles. Imagínense una persona que quiere vender, que tiene una tiendita y quiere vender algo y no saca nada, simplemente platica cómo es la mercancía que tiene, cómo es su tienda, pero no la saca. Va a ser bien difícil que venda, ¿verdad? Pues igual cuando estamos en busca del amor, si no nos mostramos, si no salimos, si nadie nos ve, muy difícilmente vamos a encontrar un compañero o una compañera. Aunque eso sí, Sagitario, acuérdate de lo que siempre les dice la abuela. Si empiezas a salir con alguien o vas y te tomas un café o te invitan a que le des unos besos a alguien, hay que tomar en cuenta decirle a la persona de qué va la relación. Ahórrense problemas, mis angelitos, ahórrense problemas. Pero bueno, en el trabajo sí vas a tener por ahí algunos pues tira y afloja con tu jefe o con algunos compañeritos de trabajo. La carga de trabajo puedes sentirla demasiado sobre tus hombros y eso puede ser que andes un poquito irritable. Como ya lo comentaba al principio de este video, tanto tú como tus dos hermanitos, Leo y Aries, van a andar con esa lengua de lo más afilado. Mucho cuidadito con lo que dices, sobre todo si estás tenso o estás enojado, porque este mes también Sagitario se puede meter en muchos problemas por lo que dice. En cuanto a las verdades absolutas, porque pues el mundo tiene derecho a conocer las verdades y tu pecho no es bodega, Sagitario mucho cuidadito. Cualquier cosa que vayas a decir es porque ya la reflexionaste y ya aplicaste la tablita de la abuela. Ya sabes cuál, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y sobre todo en qué momento lo estamos diciendo. Yo aquí, mis ángeles, estoy cansada ya de decirles que a la gente no le gusta la verdad. Eso es una gran mentira. A lo mejor les gustan en temas de política, no sé, en cosas que no son de su persona. Pero cuando hablamos de la persona, de alguien, siempre nos dicen, me veo gorda, pero no quieren que les digamos, sí, sí, te ves gorda. No, te ves muy bien. No, pero yo siento que me veo gorda. No, 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 te ves un poco llenita, sí, porque así estás, pero te ves preciosa. Pero no le van a decir, mire, en primer lugar ese color te queda pavoroso y no te ves gorda, te ves lo que sigue. Mira, esas falditas hacen que te veas, pero sí como piñata navideña. Mucho cuidado, mis angelitos, no digan lo que piensan. Hay que pasar todas las palabras por el sedazo y escogerlas adecuadas para el momento y para la persona, porque las cosas no se las toman igual todas las personas. Igual hay una persona que hacemos una broma o decimos alguna cosita y se mueren de la risa. Y va a haber otras personas que lo que decimos lo van a tomar como un insulto. Y más en estos tiempos, mis ángeles, que válgame Dios. No puede decir uno absolutamente nada porque ya estás agrediendo, ya hay discriminación, te estás metiendo con la persona. Así es de que con esto, mis ángeles, con mayor razón, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Yo en los trabajos una de las frases que más usaba siempre es eso de ay, bueno, pues si tú lo dices, tal vez tengas razón. Ah, ok, según tú no lo hice bien, ok, voy a considerar lo que me acabas de decir. A lo mejor no consideraba nada, mis ángeles, pero me sacudía la persona y aunque me quedaba muchas veces trabada de coraje, pues igual no lo demostraba y de esa manera no me metía en problemas en el trabajo. Así es de que ahí te encargo que agarres este consejo para que no vayas a andar de contestón. Y bueno, los agitarios que tienen pareja, el tema del trabajo, que se dediquen demasiado al trabajo, me les puede traer mis ángeles verdaderos dramas en casa por el motivo de celos. Hay que darle la seguridad a la pareja para que nos dejen trabajar y para que la pareja se quede tranquila de que no estamos con nadie, no estamos visitando a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanto casados como solteros de Sagitario, que no se les olvide que el día se inicia con un beso, salimos de nuestra casa también con un besito y con una bendición y cuando regresamos a casa no nos vamos a dormir peleados con nadie. Nunca sabemos si vamos a despertar al siguiente día, así que es importante un besito de buenas noches y mira eso, lo vemos después, no quiero pelear, alguna palabra dulce, te quiero, etcétera, etcétera, ya sea con la pareja, con mamá o con papá. Esto es bien importante, mis ángeles, porque es de casita de donde salimos a trabajar y nos vamos programados desde casa. Si nos hacen enojar en nuestra casa, lo más seguro es que todo nos salga mal a lo largo del día, porque vamos a andar de malas. Si salimos de casa con una sonrisa, una bendición y todavía vemos a la mamá o al marido o a la mujer que se queda en la puerta diciéndonos adiós, eso es lindo y los va a poner de buen humor todo el día. Y en las noches, cuando regresamos a nuestra casita, pues qué mejor que estar bien con la familia porque vamos a estar cenando y nadie nos va a hacer enojar. Terminamos de cenar, un bañito y a la cama. Considera esto, Sagitario, no te quiero de peleonero este mes. Y bueno, en el tema del trabajo también, mis angelitos, hay que estar muy pendientes de nuestras emociones y de no ser viscerales. La carga de trabajo te puede traer un poquito de mal humor y puedes dar contestaciones un poquito fuertes y si te contestan o te hacen enojar ay, ay, ay y a correr todo el mundo porque va a salir ese Sagitario de fuego que llevas dentro y puedes lamentar las consecuencias. Si bien es cierto que vas a gozar de la comprensión y del cariño de tus compañeros de trabajo, de tus amigos, también es cierto que en ocasiones si ellos también andan un poquito nerviosos pues eso se convierte en un detonante para que tengamos muchos problemas. Así que vámonos con calma este mes en el trabajo. Si hay responsabilidades que te están dando que tú sientes que son demasiado o que no puedes cumplir con ellas, hay que decirlo porque mira que este mes a los zanfarrones me les va a ir muy mal. y yo creo que cuando no podemos hacer algo o no nos sentimos capaces porque no es nuestro fuerte es mejor decir lo siento mucho me gustaría hacerlo pero no puedo lo voy a intentar si tú estás de acuerdo pero no es mi fuerte. Eso te va a ayudar a no estar tan tenso de que agarras responsabilidades que tú sabes que tal vez no puedas cumplir pero temes que el decir no puedo haga de alguna manera que tus jefes te consideren un incompetente. En ocasiones es mejor que nos vean pues ya sabes listos para trabajar pero que advirtamos sabes que lo voy a hacer porque tú crees que soy capaz nunca lo he hecho pero voy a intentarlo pero vamos a dejar el precedente para que no estés tan tenso y si hay cosas que de plano tú ves que no puedes hacer hay que decirlo y no pasa nada porque la sinceridad en estas cosas del trabajo sí es importante mis ángeles a lo mejor no para decirle verdades al jefe o a los compañeros pero para decir sabes que me gustaría hacer esto pero se me complica para esto sí no hay problema al contrario quedas con una persona profesional que conoce de sobra cuáles son sus capacidades y cuáles son las cosas que no puede hacer va a haber días este mes dentro de la familia que de repente como que va a subir mucho la tensión y aquí sagitario de preferencia mejor te me aleja porque ya te decía yo que vas a andar con esa lengüita bien afiladita y no queremos que digas una cosa por otra si tú ves que empiezan a discutir o que empiezan a echarse miraditas violentas miembros de tu familia mira mejor media vuelta corres te me escondes o tú sabrás pero no te me quedes a los conflictos por otro lado mis ángeles el asunto de las decisiones este mes va a ser un mes en el que van a tener que tomar algunas decisiones sean de dinero sean de trabajo sean personales sean familiares vamos a irnos con mucha calma vamos a agarrarnos pues no sé un par de horas un día si podemos para pensar las cosas y no te me apresures a tomar ninguna decisión cualquier decisión que tomes tiene que ser una decisión bien pensada bien razonada para que no tengas nada de que arrepentirte porque este mes si se te pueden presentar algunos problemas por decisiones apresuradas así es de que tómate tu tiempo y en temas de dinero aquí si puedes tener algunos tropiezos no solamente va a ser que revises tus finanzas cuánto estás gastando cuánto estás ganando es que te administres Sagitario tú siempre estás ahí listo para apoyar a los amigos para pagarles cuentas muchas veces porque luego diario olvidan la cartera etcétera y ahí estás Sagitario ya no te preocupes ahorita vemos cómo le hacemos este mes no este mes me organizas bien tus gastos para que no te me metas en problemas hay facturas que hay que pagar hay tarjetitas a las que hay que adelantarles un poquito no me hagas compras inútiles y mejor hay que quitarte problemas como abonando o pagando las deudas que tengas en cuanto a los negocios mis ángeles vámonos con pies de plomo hay que ver muy bien con quién vamos a tratar incluyendo a nuestros amigos que sean personas que son confiables y eso de soltar dinero sin firma nada más de palabra mucho cuidado porque puedes pagar el precio de esa confianza con dinero no confiamos el nadie en este mes y si vas a invertir en algo tienen que ser inversiones muy muy seguras que ya súper revisaste hay que esa cara sagitario si tú eres bueno para resolver problemas simple y sencillamente mucho ojo con tu dinero este mes orgánízate bien y no te va a hacer falta el dinero va a estar fluyendo pero pues si queremos tener dinero no hay que gastar en todo lo que vemos no olvidemos que sagitario es muy buen negociante y siempre encuentra la manera de salir de los problemas de que se trata de que confíes en ti y por supuesto que escuches esa vocecita interior cuando te dice sagitario no confíes hay que hacerle caso y revisar nada de que ay no soy siempre tan mal pensado no, no eres mal pensado digamos que este mes vas a estar muy sensible y ya por último en los temas de la salud mira vas a estar bien en sí pero hay que tener mucho cuidado con el estrés el hecho de que no estés demasiado tenso te va a ayudar a que no recales con la familia ni con la pareja a que estés de mejor humor una persona que está estresada una persona que está ansiosa se siente fatigada le duele la cabeza y no rinden así es de que busca la manera de que te sientas tranquilo haz algún deporte métete a hacer no sé alguna actividad que te guste que haga que te distraigas y vete con calma el mes viene muy bien para ti ahora sí que no vas a lograr lo que no quieras lograr si tú te esfuerzas las cosas van a ir muy pero muy bien para ti simple y sencillamente atento con las personas con las que hablas hay que cuidar ese carácter y hay que tener mucho cuidado con las palabras si cuidas esto te va a ir súper bien en febrero pero bueno ya me alargué muchísimo yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video ya se la saben mis ángeles si quieren ayudar a la abuela compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas si no les gustó el video porque les jalé las orejas pues entonces mándenselo a sus enemigos para que también a ellos les jalemos las orejitas y bueno si no estás suscrito a mi canal suscríbete el marzo vamos a tener cambios interesantes se me va a quitarlo de abuela mal quedada y ahora si ya voy a portarme muy bien así que suscríbete a mi canal que aquí regalo los jalones de orejas totalmente gratis pero bueno mis vegetarios que tengan un muy feliz mes de febrero y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo y ya lo saben